Hola todo el mundo, soy Paquejo y esto no se anime. Perdonad que vaya a subir un vídeo un poquito más tarde de lo normal, lo suelo subir más tempranito, pero he estado cambiando mi tiempo a cambio de ingreso monetario. Trabajando. Y tal. Y por eso lo hablaba ahora a las 9.42 en España. Así que perdonad si me habéis un poco cansado, es que lo estoy. Me ha dado un tute muy bueno, pero no podía perderme el anime de venganzas. Venganzas por aquí, venganzas por allá, venganzas en mi ojal, venganzas por todos lados. Así que empecemos en 3, 2, 1, para adentro baby. Es cierto, las kawaii chicas se estaban enfrentando. Pero eso puede ser peligroso, amigo. Me hace una gracia lo exagerado que son los animes con lo de la comida, en plan, que literalmente puedan morir. Los pimientos. ¿Por qué un estofado no me gustan las comidas caldosas? Yo estaba contigo, amiga. Pollo frito siempre funciona. Siempre. Yes, 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 yes. El anime de, por ningún lado, de Sao falso. No recordaba que lo subieran tan tarde, ¿no? El RPG más difícil del mundo, el anime este. He mirado en dos o tres páginas y no lo encuentro, porque lo iba a descargar para verlo después de este, pero no lo encuentro. ¿Alguien sabe algo? Es que me parece bastante raro, que no sella en ninguna página. Voy a mirar un par más ahora. ¿Qué va, qué va, qué va? Son casi ya las 10 y no están subidas en ningún sitio. ¿Lo habrán cancelado? No, ¿verdad? Se va a emborrachar la hermana mayor. Quizás borracha ataque a nuestro prota. Chica, colmillo, chica, colmillo. Hombre, es que es raro que estés por ahí de cuclillas, con una cámara grabándolo todo, pero no participando ahí, cagando. Que se ha inventado una necia de la nada. Pero ya la cosa es más seria. Me la chumbaría, porque yo me zumbo todo. Eh, sí. Solo que le metas el pito y lo saques. Y vuelvas a meter el pito y lo vuelvas a sacar. Y así hasta que... Todo el mundo esté contento. Espera, ¿realmente estás intentando convencerlo para que haga eso? Sí, tu destino está decidido, amigo. ¿No? Mi sueño no es que una chica me apuñale. Mi sueño es que me toque la lotería. Ese es mi sueño. Con la lotería, todo lo demás viene. Son, chicos. Es normal que hablen de follar. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Sí, sí. Pero ponle... Ponle un pussy delante de la cara y verás cómo le cambia la historia. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ¿Qué está ocurriendo? ¡Borracha! ¿Te imaginas un tío por la calle? ¡Borracha! Es bastante fácil, de verdad. Que los tíos... A ver, los hay más simples y menos simples. Pero lo de chuparle el pito siempre funciona. Nos enamoramos. Ja, ja, ja. De repente hacemos... Y nos enamoramos. Cómo mola ese puente, ¿eh? Que cruza una isla otra. Lo peor es que son sitios reales de Japón. Ja, 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 ja. Es débil contra el dinero. Un poquito. Un poquito. No ponía yo que la chica Colmillo y nuestro prota se llevaban tan bien como para dejar que se agarre por el cuello, ¿no? Creía que era una relación mucho más temprana. O sea, que se conocían muy poquito. Y su hermana mayor. Ahí, ahí. Al ataque. Madre mía. Qué buena casa, ¿no? Ya estaba privando la otra. Sí. Sí. Un traje de baño es pervertido. Pero, tío. A mí esto me lo han hecho alguna vez. De hecho, me lo han hecho dos veces. Y las dos veces llevaba mi móvil en el bolsillo. Las dos veces les hice que me pagaran un móvil. Me acuerdo que me tiraron una vez y pensé. ¡Ah, no! ¡Me cago en la! ¡Me cago en la puta! ¡Ay! Y todo el mundo. ¡Joder! ¡Tan fría está el agua! Y yo, no. ¡Que me has tirado con el móvil, cabrón! A ver. A ver. A ver. ¡Tan fría está el agua! Kuro está evolucionando a Yandere. ¿No pueden estar haciendo algo más inocente? Cierto, lo probieron. A ver. La llamo chica colmillo porque tiene un colmillo. Pero su atributo más grande todos sabemos cuál es. Es la chica con los pechos más grandes, ¿no? Acaba de tumbarlo para que no mire a la chica. ¿A alguien le gusta a alguien? ¿Una cueva? ¿Pero qué esperas, hijo? ¿Pero qué esperas, hijo? A ver. Puedes menearlas un poco más Menearlas un poco más, por favor A ver Aplástame a los dos A ver ¿Qué pasa? ¿Me estás diciendo Que no tienes confianza en su cuerpo Cuando prácticamente es La waifu oficial de la serie? Por supuesto que sí Siéntate No puedo bromear, vale No puedo hacer bromas No puedo hacer bromas Este anime me la anula todo Yo creo que un pezón en la boca Estaría bien, la verdad Es el paso natural Para acabar en la cárcel Menudos móviles tan inoportunos No puedo hacer bromas 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 en serio hasta los momentos bonitos van a grabarlo para utilizarlo en comerciales let's go oh no vaya bueno un poco pero que está haciendo un ejercicio quizás un baile se ha agotado ha hecho así no quiero verte a ti siendo kagwai no quiero verte haciendo kagwai y menos bailando no quiero verte kagwai sí, es un muy buen actor a ver tanto como asco tampoco solo tienes que quitar que hará tu cara de asco y poder sonreír ya está sí, hay que sonreír mientras se baila lo sé hasta yo que tengo un palo metido por el culo y no sé bailar mi espíritu animal es esta señora me ha gustado mucho ahí estás haciendo ¿te puedo ayudar en algo? sí, por favor abraza a mí muy fuerte es verdad todavía no ha atacado el cielo pensaba que iba a hacer algo frota bien ese pepinillo quiero decir perdón está moviendo a nivel no es un plato fácil un estofado la verdad no quieres sentarte en mis piernas otra vez no quieres sentarte en mis piernas otra vez pues díselo claro quiero comerme tu estofado es lo que ocurre cuando hablas sola da igual yo te como todo el pollo casaos ya hombre hombre casaos ya vaya es como una escena perfecta para que aparezca una enana asquerosa que sufría amnesia y venga jodelo todo no puede ser verdad bueno vale por una frase de mierda que le soltó la otra no ha dado el paso final ok vale gilipollas mal bien es que son muchas chicas de verdad muchas chicas no hay penes para todas es impresionante pero bueno capítulo terminado nuestra prota se ha comportado como un auténtico gili pero bueno no pasa nada tienen que alargar los besos y esas cosas no nos pueden dar eso ya pero que nos los den por favor antes de que termine a quien sea como si quiere besar a su amigo pero que bese a alguien bueno capítulo terminado dejar un me gusta si os ha molado suscribiros si llegáis nuevos y nos vemos en la siguiente semana chao